Bueno a todos los micropoles, aquí Blitz, este es el nuevo proyecto de Medianorn y hoy estamos ya en el siguiente episodio del día Antes de continuar, estoy grabando de noche, sinceramente, me van a ver hablar más bajo, sinceramente, porque estoy grabando de noche O sea, una locura tonta mía que veo ganas de grabar de noche, así que, pues a mí no me importa mucho, sinceramente Lo importante era, tenía ganas de jugar y tenía ganas de grabarlo, sinceramente Pero ahora, lo importante es que ya vamos ya en el sexto episodio del día de TV1Juego Y hoy estamos acá, sinceramente, en donde quedamos el episodio anterior Lo quedamos acá, sinceramente, y ahora está la embarrada Que hay ahora mucha gente disparándonos Y no tengo el franco para apuntar más lejos, así que, avanzad nomás, pues chiquillos, avanzad nomás Vamos primero por la derecha ¿Estoy compañero o dos? Si, estoy compañero Vale Me están dando por la derecha Me voy a meternos uno 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 Creo que viene por acá, ¿cierto? Alianos por acá, muertos, vamos Vámonos muertos Muertos, dije muertos Hay gente por acá, ¿cierto? ¡Hasta el compañero! Perdón ¡Hasta el compañero! Ya le voy a montar un compañero Vale, quedé aquí la embarré, la embarré Sinceramente me puse nervioso La embarré, perdonen La embarré, perdonen, perdonen la embarré Vale, recargo Ahí no hay arriba Nadie va por acá Muerto Sigamos Me dio un brillo Me dio un brillo Me dio un brillo Por favor, muérete Vale, nadie va por acá Lo alzo Entra por acá Entra por acá Está vacío Otra compañero es inútil Por favor Muerto 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 los dos Muerto, muerto Recargo 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 Muerto, vamos Vale Vamos a ir lento Si acaso A ver No lo pillen Por si acaso Voy a cargar la pistola Voy a cargar un poco la pistola Esto acá La descarga yo avanzo Vale Te aguanto por acá Me derrota Por acá Este es el compañero A ver Este es el compañero No hay que ir en nada Así que nos vamos de acá Nos vamos de acá Buenísimo Fuerte Vamos Por acá Derecha Nada Izquierda Avanzamos Uff 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 Vale, voy a usar esto Hijo de la grandísima Me dejó blanquísimo Vale 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 Uff 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 Va a salir de shift Balón muerto Balón muerto Balón muerto Balón muerto Balón muerto Muerto Bonita Bonita Vamos Bonita Vamos ¡Arame un sero larguísima! Esto es el reporte de la operación de NEPTUNE 6 de junio de 1944 Segui detrás de las líneas en las delitos enemigos Despeñaron de bajos de dolores Pero tomaron todos los objetivos Después de asegurándome la batería principal Detenemos hacia Utah Y cerrazaron todas las posiciones de armas enemigos Los acerciados están atentados Ahora se moviendo a la venta No hay duda de que la historia recuerda el aeropuerto en este día. Tu actos de coraje será revivir a las generaciones que vienen. Qué hermoso. Terminó la visión. Buenísima. ¿Cuántas le hemos dado? ¿10 minutos? Nada. ¿Nestuno? Ah, ¿cuántas visiones son? Son cinco. Neptuno. Husky. Avlanche. Vale. Bien. ¿Dónde nos vamos ahora? ¿A la parte de Francia? ¿O no? Vamos a... Holanda. Ojo. Ojo. No. 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 La escopeta principal Obviamente A ver ¡Jojojo! Esa es, esta ¿Qué pasa con esta? Pidí toda la secación de la misma ¿Sabes qué? Esta aquí me agrega mucho ¡Halo, loco! Me voy con estas dos ¡Halo, loco! Vamos para allá ¿Qué pasa con esta? Batalla de la batalla de gmail Me tirano Vale, esto se ve más difícil entonces Es más difícil Va a costar matar a los personajes Sinceramente, va a costar matar a los personajes Chuki va para allá No, Chuki va para allá En la opening Ahí vamos Ahí vamos Vamos para allá Hay tres Oh que hermoso Obviamente va a caer la caga Vale Uff Estoy muy cerca de la gente Ahora están disparándome Las ratas de mierda Menuda rata Menuda rata No hay más anti-prime Quiero rata Toma, acabo de la saco guan Toma esa Toma esa Toma esa Me relajo un poco No importa Bueno, he probado esta arma Put, se va para arriba Se va para arriba Lo peor es que está allá para arriba guan Vale, compañero Vale, corta eso Vale Vale Que falso Muerto Se me escapa Muertísimo Muertísimo Uy Harta protequínica Muertísimo El tanque Ha echado un poco la plata del tanque Chucha Chucha Salta Muerte Uy Casi muero Por el amor de dios Por el amor de dios Casi muero ¿Dónde está la coberta? Ahí está Mi bebé Ahí, patagón ¡Me quedé en la cabeza! Me dejaba blanquísimo ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo hacer acá? No, es malísima Vale, me están disparando Me hay que dispararme Disparame, disparame Disparame, ahora No puedo hacer nada No puedo hacer nada Vale Sigo avanzando por acá Compa yo avance Así que voy a parar con los pavos Uff Vale Vale Muerte la casa 9-9 por ahí Uh, casi me matan He cayó El La rocilla, la rocilla Vale Mal enemigo, si mal enemigo Vamos, 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 vamos De derecho Para atrás, buenísima Vamos, 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 vamos Yo corro, yo corro, yo corro Estaba en la cabeza, te digo Yo tengo hasta ahí, acabo en la barra Vamos para arriba Ok, arriba, no sé si acá hay algo Un enemigo Un enemigo por arriba Campeándola Hay uno arriba, está como campeando arriba Está ahí campeando la ratón Ah, a ratacrosa Menudo camper, hijo mío, menudo camper Vamos a ver Uff El tanque va a enchar mucho la plata Uff No se vea nada No se vea nada Si le vea el paro Uff, lo vi, lo vi Vi esta bala ¿A dónde está ganándome? Vale, hay un lugar donde está ganándome Mejor me bajo acá Mejor me bajo acá Mejor me bajo acá Mejor me bajo acá Si le veis Hijo Mejor me bajo esto Y esto Campe el arma, cambio el arma Hey, malísima Las balas estaban pa' arriba Sinceramente las balas están pa' arriba Ah, me arregué mucho, sinceramente Vale, avanzamos Toma la cabeza, no sé cómo he hecho esto en la cabeza Vale Muerto Vale, está arriba esta cosa, está arriba ¡Epa! Menuda rota, hijo mío Vale, uno, uno muerto Salgamos de acá Salgamos de acá, sí o sí Vale, por acá, por acá, por acá ¿Eh? ¿No te he atacado? ¿No te he atacado por favor? ¡Hijo la grandísima! Ya me están disparando Toma granita por ahí Vamos afuera todo En la cabeza Toma muerto Toma muerto, muerto Dambaleando Ganada Muerto Muerto Mira el tanque Arriba Arriba Uf, no sé cómo te di, pero Te di Vale, vida No te creo Están tirando la naga Vígidamente Están tirando la naga, pero vígidamente está bueno ¿Eh? No te lo tienen Vale Sube tranquilo Nadie la vista Nadie por acá La activo La activo Muerto Uno Este arma Ni cagando O sí A ver A la misma Si esto Uf, ahora está buena Me gusta Lo Obviamente Nadie se pierde la copeta El tanque Hay que explotarlo Eh, sube, sube Hay que subir para arriba Pero, ¿sube? ¿Para arriba? El tanque Vale Vale ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Aplaudamos! ¡Al caray rata! ¡Avant! ¡Aplaudamos! ¡No! ¡O si no me mata! ¡Avant! 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 ¡Buenísimo! ¡Oh, tu tanque más! ¡Puf! ¡Buenísimo! 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 ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡Están disparando! ¡Chucha! ¡No! ¡No! ¡No sé qué pasó! ¡Vive que morí! ¡No! ¡No! ¡Buenísimo! ¡No! ¡Hago muerto! ¿Y la tuya? ¡Pues! ¡Aleluya! ¿Y tu? ¿Que estoy disparándole? Rata inmunda Oh, la tengo de granada Que me la esquivo, que me la esquivo, que me la esquivo Me llevan un brígido Me llevan un brígido Hay un buen aca Hay un buen, por nadie dispara ahi Me lanzan una granada justo ahi Menuda rata, sinceramente Suelen mas Lo cual me molesta mucho No, no sabe, va a ser mi compensación inútil No podía Pues nadie me ayuda aca Sal de ahi, sal de ahi Sal de ahi por la mierda Justo donde estoy yo Vamos, vamos, vamos Sal de ahi, imbécil Tu tu tu, que se aca Tu tu, que se aca Que se aca, imbécil Vale Hola que tal Hola que tal Que se aca Que se aca Que se aca Tu, te cambiaste a ti Eres en bali Me tiran justo arriba, la otra, la otra, perdón La otra Vamos, la otra La otra Esta, 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 esta Esta, esta Compañita ahi Buenisima Minimacion Cotogon Otro tanque mas Tanque nuestro va a ser Tanque nuestro va a ser Tanque nuestro va a ser Lanza cohete Hijo, largantisima Cerda Atención a los aeroportes Unas 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 � No Chiquillos Espera Espero que lo closestás Espero que les disfruto Vean que dos cositas mas Termino de este��로 Este nivel Perdón Nada Dejaир un like Comentar Suscribirse Para que les mات Un video de honor Hasta la próxima Chao Chao Gracias por ver el video.